Hola buenas tardes ¡Atrárense si tus primeras veces de aflic Ruth! Descobeta Core-Back, busca del pase al lado derecho completo, ahí está el pase otra vez al lado derecho, completo, sigue los bloqueos, se está escapando, allá va buscando al lado izquierdo el pase con el interno, es completo el pase, primera oportunidad 10 por avanzar para Chapingo, allá van los toros por el centro, rompen la línea, rompen, corre va para atrás, busca receptor, se quita la presión, empieza a mover las piernas, sigue los bloqueos, de por tierra otra vez, número 44, oportunidad, y van por 5 yardas, el pase número 17, completo, allá va toros salvajes, número 44, vuelve a ser fundamental en la primera oportunidad, corre va, que empieza a buscar, parece que lo capturaban, se escapó de la presión, otro escape, soltó el pase, es completo, y es yarda 15, corre va por el centro de manera personal, ahí está el pase, al lado derecho, extremo, trata de recuperar el yardas, allá va el intento, de 35 yardas, es bueno el gol de campo, el deportivo en bola muerta, Catlán empieza la ofensiva, para mantener la ofensiva, todos a pase, corre va, busca, observa, ve anda la presión Chapingo, corre va por el centro, primera oportunidad, 10 por avanzar, allá va Catlán, en la optativa, de manera personal, primera oportunidad, 10 por avanzar, a Catlán amenaza, con darle la vuelta al marcador, en este inicio del segundo cuarto, número 2 en los controles, aquí viene el pase, lado izquierdo, completo, por avanzar, corre va para atrás, suelta el pase, el centro, hombre libre, hombre completo, bola libre, corre va, sale rolado, al lado derecho, pase, es completo, y la escopeta corre va, busca, no encuentra, sale rolado, lo persigue la defensiva, suelta el pase, es completo, por el centro, otra, y allá va, corre va para atrás, se plantó, no encuentra, bueno, los bloqueos, empieza a atacar, sigue moviendo las piernas, sigue, sigue, hacia adelante, y ya, allá va Chapingo, por el centro, número 44, lo vuelve a hacer, segunda oportunidad, 9 por avanzar, número 13, en los controles, sale, tratando de escaparse, de la presión, sigue de pie, bastante fuerza del core, tercer oportunidad, allá va el coreback, por el centro, van por él, 19 por avanzar, para Catlán, número 3, sigue con vida, intenta abrir unidad, van al aire, los acatlecos, no encuentra el receptor, el coreback, y otro, problemas con el centro, van sobre el coreback, y hay bastante, 5 receptores, en la formación, busca al centro, busca al centro, 5 receptores, 5 receptores, 5 receptores, va a correr a Catlán, ya se escapó, tiene 10, tiene 15, va al pase, el lado izquierdo, completo, otros gemelos, de la derecha, allá van por, el centro del campo, número 15, y ahora, segunda oportunidad, allá va Catlán, vuelve a correr, por el lado izquierdo, se está escapando, y chapé, tercera y gol, y se metió, 9 por avanzar, coreback, busca al receptor, ahí está, la primera oportunidad, para Chapingo, 10 por avanzar, van en la optativa, por el lado derecho, 10 por avanzar, para Chapingo, para atrás, coreback, no encuentra, va hacia el frente, por el centro del campo, toro salvajes, por carrera, por el centro, tiene esa media yarda, tiene, el tercer cuarto, quiere anotar, antes de que termine, este periodo, coreback, de escopeta, el engaño, con el corredor, otra vez, cerra y largo, 15 por avanzar, coreback nuevamente, con tiempo, empieza a acelerar, le empiezan a dejar los contactos, sigue arrastrando, a los defensivos, allá va Puma, Zacatlán, en primera oportunidad, saliendo por, el pase, allá va, esta segunda oportunidad, se está escapando, para Puma, Zacatlán, tiene mucho tiempo, el coreback, suelta el pase, y es completo, le envío, segunda oportunidad, para Toros Salvajes, un corte, del corredor, tercera oportunidad, y Zacatlán, busca más puntos, al final del cuarto cuarto, otra primera oportunidad, para Toros Salvajes, segunda, y una por avanzar, pase otra vez, allá va coreback, buscando receptor, la línea le aguanta, ya no tiene más tiempo, el coreback, se come, marcador final, Play Pro, 19 puntos, para Puma, Zacatlán, 3 para Toros Salvajes, semana 1, de Liga Mayor, Onefa 2019, hasta 19 en, viver,